El secreto de los cofres. Episodio quinto. Escocia. Hughes de Chalons cabalgó durante tres días, deteniéndose únicamente para descansar la montura a la vera del camino y dormir unas horas en algún mesón de mala muerte. Al atardecer, con el corcel resoplando por el cansancio y empapado por la lluvia, arribó al entreport, un pequeño poblado de apenas mil habitantes en la costa, conocido en la antigüedad como el puerto que está más allá. En una pequeña rada cercana, esperan los navíos, hombres y corceles listos para partir. En Escocia han organizado sus comunidades, se han formado familias y ya se ven grupos de chiquillos corriendo por doquier. Ellos son el futuro. Las primeras luces del siguiente día vieron desplazarse en silencio las naves, sin que nadie notara su partida. Tomaron rumbo noroeste y con la ayuda de Dios, su última estación sería en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!